Música Decenas de cubanos permanecen este martes en carpas y bajo plásticos improvisadas junto a la Embajada de México en Quito para pedir que se les facilite el traslado a ese país y posteriormente a Estados Unidos Autoridades mexicanas elevaron la noche de este lunes a 10 el número de muertos registrados durante manifestaciones de maestros el domingo en Oaxaca y aseguraron que los policías que estuvieron presentes serán investigados para determinar si son responsables de alguna de esas muertes El atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunció este martes en Niza su retirada internacional al término de su participación en la Eurocopa de Francia 2016 a sus 34 años Estados Unidos anunció este martes nuevas reglas para los operadores comerciales de drones pero las empresas como Amazon aún deberán esperar para poder enviar mercaderías a sus clientes con esos aparatos Sincronización Andrea Oaxaca Sincronización Andrea Oaxaca